Un evento solidario que salió de la... y lo gestionamos en la banda Ruta 3. Ruta 3 está pronto a cumplir 20 años en la ciudad, tocando. Hacemos una especie de música metal pesado, metal rock. Y en este caso quisimos convocar a la gente como para llegar a un fin de un propósito, ayudar a un merendero. Tan simple como eso, subir a un merendero con la gente al aire libre, solamente un alimento no perecedero y nada más que eso. Y las ganas de tocar, las ganas de tocar que tuvimos todo el año con esto de la pandemia, que nadie salió a tocar en ningún lado. Vinimos a hablar con Walter, con la comisión, y la comisión realmente nos dio una mano muy importante, brindándonos todo, toda la sede completa, como para que nosotros podamos llevar adelante este proyecto, que es más ni menos hacer un concierto al aire libre con bandas de la ciudad. Y con un fin solidario. Y poder colaborar con la causa, con la causa. Bueno, el merendero de Berta es un merendero muy conocido en la ciudad, que ayuda a mucha gente. Es una cadena de solidaridad esto de allá. No, bueno, bueno, me alegro por eso. Ruta 3 es una banda muy ligada a lo social. Las letras, las composiciones, las canciones, habla mucho de la política muda, la justicia ciega, los fenómenos naturales. Y eso es lo que venimos hace 20 años plasmando con los chicos en música. Y hoy, por suerte, podemos tocar en vivo con público. Y que eso es muy importante para el músico y para cualquiera que haga arte.